¿Qué es lo más importante que el equipo siguió trabajando? Sí, creo que lo más importante es que el equipo siguió trabajando, aunque no entraran las ocasiones y al final, como tú bien dices, por fin nos llevamos los tres puntos en casa. Sí que es verdad que en la primera parte tuvimos muchas ocasiones que no supimos materializar, pero yo creo que lo más importante es que el equipo siguió luchando y al final consiguieron entrar esos goles que otros días no han entrado. ¡Hostia! ¡Viva! Creo que en el derbi también estuvimos muy bien, conseguimos adelantarnos en el marcador, la mala suerte que ellas también en los últimos minutos apretaron un poco más y consiguieron el empate. Pero creo que si seguimos en esta dinámica con este juego y haciendo las ocasiones que estamos haciendo, los puntos van a llegar. Y a la vista está que en los dos últimos partidos hemos conseguido cuatro puntos y este fin de semana vamos a por todos. Sí, yo creo que se hace una semana rara porque quizás no puedes meter la misma carga en los entrenamientos, pero yo creo que la gente está muy motivada, las cosas están saliendo en lo que a punto se refiere mejor y creo que eso nos da un poco más de moral para seguir trabajando y seguir en esta línea. Es un equipo muy fuerte en el que no da ningún balón por perdido, es un equipo muy técnico y las bandas quizás hacen mucho daño con sus carrileras, que tampoco sabemos qué sistema táctico van a utilizar, pero yo creo que al final siempre utilizan esas carrileras y por ahí nos pueden hacer daño, pero yo creo que esta semana trabajaremos eso y estaremos fuertes. ¡Gracias!